Este es el único retrato original que se conoce de Francisca Carrasco. Sin fecha ni autor, está en el Museo Juan Santa María de Alajuela. Obra de arte que mantiene viva la imagen de Pancha, la mujer más famosa en las líneas militares que pelearon contra los filibusteros. Pero ¿quién era realmente? Bueno, ella nace en Taras de Cartago en el año de 1816 y ella viene de una familia de extracción humilde en realidad. Ella tuvo varios hermanos dentro de su genealogía y ella se casó joven y tuvo dos hijos, una hija, bueno dos hijas en realidad. Una de ellas murió cuando era una niña y solo se conoce una única hija de Pancha Carrasco que llega a ser adulta que se llama Manuela Solano Carrasco. Después ella se vuelve a casar nuevamente porque enviuda y finalmente en el año de 1856 precisamente se vuelve a casar por tercera y última vez. Su primer matrimonio fue con Juan Manuel Solano Montoya, vecino de Cartago. Después se casó con Espíritu Santo Espinosa Ríos, esta vez de Escazú, ambos artesanos, y a quienes acusó de algún tipo de violencia doméstica e infidelidad. Finalmente durante el año 1856 se casó con el militar Gil Zúñiga Solano. Su primera aparición en la vida política fue en una revuelta de 1842 cuando varias mujeres participaron de una revuelta contra Francisco Morazán. Y después se unió al ejército nacional que enfrentó a los filibusteros en Santa Rosa, Rivas, San Juan del Norte, la toma de los vapores y muchas batallas más. Ella regresó a Costa Rica e incluso el presidente Juan Rafael Mora le hace un reconocimiento igual que a todos los soldados por su participación, se le da una medalla, pero ella se separó de su tercer marido, entonces ella vivía en condiciones socioeconómicas difíciles, ella pidió una pensión al gobierno costarricense y se le concedió una pensión de 15 pesos mensuales. A partir de esa pensión ella continúa su vida y finalmente muere en el año de 1890 en San José. El Museo de Alajuela celebra una jornada cultural en su nombre. Una mujer luchadora desde muy joven hasta la enfermedad que le quitó la vida. Se encuentra enterrada en el cementerio general y finalmente fue nombrada heroína en 1994.